En un partido de fútbol ocurrió esto varias veces en España, muchas veces, lamentablemente más de lo que, mucho más de lo que debería ser, ocurre también en el norte de Italia, ocurre en algunos lugares, pero particularmente en esos dos. Lo insultaron con insultos racistas al jugador del Real de Madrid, Vinicius, que es brasileño. Vinicius Juniors. Y lo insultó a un grupo importante de tal manera que el chico se quería ir de la cancha. Entonces, el caso ha escalado a una situación que hasta el propio Lula ha presentado un reclamo formal al gobierno de España a través de la embajada en Brasil, por el trato a Vinicius. ¿Quieren que veamos el momento? Mira. Sí, sé, sé, sé. Rápido, doctor. Buenos, cara. Oh, meu Deus, mano. Fica chamando o Vini. Fica chamando o Vini toda hora de matar, mano. Pero ¿quiénes son los que le gritan? Los hinchas del Valencia De todos los clubes En distintos clubes El inconveniente de ahora Surge, Jorge Con el partido del fin de semana pasado Ante el Valencia El partido se jugó en la cancha del Valencia Pero Ahí estamos viendo En los registros de los distintos videos Que en distintas situaciones A lo largo de los últimos años Distintos clubes españoles Le han gritado lo mismo a Vinicius O sea, es un insulto recurrente Con este jugador Lo que pasa es que ahora Lo han tomado Primero que lo han tomado Como una especie de canto En contra de Vinicius Y ya parece más organizado Que otras veces Con lo cual lo vuelve aún peor Ayer en Río de Janeiro Apagaron las luces del Cristo del Redentor En apoyo a Vinicius Sí, yo creo que lo vuelve peor Porque es organizar el delito Que es la discriminación Es mucho Es ponerse a organizar Te grite uno No es que sea lindo Es feo Pero peor Es que te organizen A todos los que gritan Y ahí había un grupo de gente Como llevado Como organizado Para gritarle De ese mismo Tiene varias aristas El tema Obviamente Una de las cuales Es la que Cuenta el propio Vinicius Que ya hizo Varias denuncias formales Y que nunca se hizo nada O sea Ahí también es la gravedad De la falta de reacción De la autoridad Ante las denuncias formales Pero además La poca reacción En muchos estadios Lo he visto En fútbol italiano Lo he visto en varios Que cuando pasan Este tipo de cosas Paran el partido Inmediatamente Lo he visto acá en Argentina también Sí Y ahí en el último Terminan echándolo Por eso además Él estaba tan en el lugar Porque dice Terminan ganando Los que me gritan Con este odio Y me echan a mí Dice Es un triunfo De quienes están discriminando De esta manera No entendí Por qué lo echaron a él Pero él termina expulsado De ese último partido Porque además Él se enojó Él se enojó Y se cruzó Con jugadores del Valencia En los que le dijo Ustedes se van al descenso Porque el Valencia Está peleando el descenso Ustedes descienden Bueno Cuestiones que tienen que ver Con la cancha Hubo ahí un inconveniente Y lo terminan expulsando Ese video Manuel Perdón Eso que se está viendo ahí Ese Un muñeco colgado Con su nombre Acaban de detener A cuatro personas Que supuestamente Son los responsables De haber colgado Pero fijate vos esto Valencia Madrid Porque todos los que estaban Cantando afuera de la cancha Camiseta de Mallorca Estaban con la camiseta Del Atlético Mallorca Valladolid Bueno ¿Qué dijo el presidente De Brasil? Haciendo un gesto De solidariedad A un jugador brasileiro Justo que un niño pobre Que venceu en la vida Que está se transformando Posiblemente En uno de los mejores Jogadores del mundo Certamente De Real Madrid Él es el mejor Es ofendido En cada estadio Que él comparece Yo pienso Que es importante Que la FIFA Que la Liga Española Que la Liga de otros países Tome serias providencias Porque nosotros No podemos permitir Que el fascismo Tome cuenta Y el racismo Dentro del estadio Sí, coincido 100% Con Lula Merece una sanción Durísima Porque eso Atrasa el reloj De la humanidad Eso es volver Para atrás En derecho humano Y es retroceder La historia A situaciones Que no queremos vivir Más que pensamos Que la habíamos superado Pero además Jorge Yo no puedo entender Cómo hay gente adulta En un país desarrollado Porque España Mismo el norte de Italia Son gente Que ha tenido Posibilidad de instruirse Y demás De aprender Lo que significa El racismo La discriminación Y que hagan esas cosas Jorge, pero igual Seguramente Que si les preguntas Capaz afuera de la cancha Cualquiera No se va A considerar racista Ah, no Y dentro de la tribuna Pasan estas cosas O sea, yo creo Que el racismo Es una cuestión Muy difícil de hablar Porque es muy difícil Declararse Si tengo rasgos racistas Pero si a mí No hay que hablar demasiado Le están gritando Mono, mono, mono Si son rasistas No, acá hay ninguna discusión Así le grite uno solo Está mal Un grupo de cinco Pero es una tribuna entera Un estadio Igual la traducción Y hay una cosa Que se repite Entonces, ¿cómo se mejora eso? La UEFA La UEFA O la FIFA Debería tomar cartas En el asunto La misma liga española No solo la liga española El club El club Tiene que Porque han dicho Que han identificado De los del Valencia Algún grupito O unos pocos Que gritaron Dice que le van a poner Una sanción De expulsarlo De por vida Del club Bueno Pero a más Porque son más De cuatro Y todos los presidentes De los clubes Lo siento Si son amigos No son amigos Si los votan No hay elecciones No hay elecciones En España Los clubes son Sociedad Anónima Pero los tienen que echar No pueden entrar Dejame ver una luz Al final del túnel Yo creo que esta reacción Que hubo A nivel mundial Es algo positivo Estas cosas pasaban siempre Y daba lo mismo Y hasta se compartían Como algo gracioso En las redes sociales Hoy hay un repudio Frente a estos comportamientos Y me parece que incluso Dirigentes o mandatarios Que tomen posición Sobre esto Si me parece Que es algo positivo Me parece que si Estamos evolucionando Es más No vengamos al fútbol De Argentina Porque las cosas Que se ven en la cancha Y que se escuchan Son naturalizadas Y festejadas en Argentina Cosas mucho peores que esa Entonces me parece que Incluso en esa situación Están varios pasos Adelante nuestro Se está discutiendo esto Por lo menos Se pone en tela de discusión No, acá no te creas Acá en Argentina Ha habido Acá en Argentina Ha habido árbitros Que han parado partidos Por canto racista Hay veces Que han parado partidos Pero Sí, han parado los partidos Pero también Pero también es cierto También es cierto Que los cánticos Que hay acá Que hay muchos cánticos Bueno, está bien Pero para no ponernos A comparar Pero voy a esto Yo lo que no puedo entender Lo que me cuesta entender Es que haya gente Que haga eso Hoy En el año 2023 Ya hemos visto El daño Que le ha causado El racismo A la humanidad Y insistimos No puedo entenderlo No me cuesta entender Que haya gente Que haga eso Tiene mucho que ver La educación Porque además El odio se aprende Y La falta de sanciones También Porque si hay gente Maleducada Que viola la ley Y la norma Y tiene que haber Una sanción Más información Entonces Vamos a ver